Go for engine start. 5, 4, 3, 2... Líneas exclusivas, finos colores, diseños originales, explosivas ideas estampadas en exquisitas telas que realzan la belleza femenina. Desde la idea original hasta los últimos detalles, Miami Explosion ha creado French Action, una línea inspirada en más finos conceptos de la moda europea. Siempre pensando en la mujer de hoy, Home Shopping en Español presenta Miami Explosion, solo por Galavisión.